¡Suscríbete al canal! Últimamente no he estado haciendo muchos vlogs Porque mis días Pues eran ir a la uni y poco más Pero hoy Es un día especial Así que va a haber vlog Hoy no me he levantado pronto para estudiar Ahora veréis para qué me he levantado pronto Acabo de aparcar literalmente en la castellana Recoletos La furgo En la pura castellana Pues el motivo por el que han cortado la castellana Y está lleno de obstáculos de superenduro Es porque son los 100 años De la Federación Española de Motociclismo Y están haciendo como una celebración Entonces Vamos a hacer una especie de exhibición En la castellana O sea Una maldita pasada Bueno, yo estoy flipando Eso ahí abajo es la siguiente Heavy, ¿eh? En la castellana ¿Ves? Estos vlogs sí que molan, tío No No yendo a clase a estudiar, tío ¡Fuera de ella! ¡Lado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! No se cansa de dar vueltas Es totalmente indestructible Tiene batería Que no se agota Y el giro control ¡Gol! ¡Vamos! 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 Fernando Sancho, también Piloto madrileño Que viene del trial Que está también en el Hard Enduro Y que disfruta de este centenario Madrid está aquí ¿Y cómo te sientes aquí? Bueno, pues... Es una pasada O sea... Cuando me dijeron Que podía estar con la Montevideo En la castellana Me parece... Un honor Creo que es algo Que solo pasa una vez En la vida Y también Darle las gracias A la Federación Por darle visibilidad A las motos Sobre todo A las nuestras de campo Que al final Lo tenemos tan complicado Para practicarlo Y siempre están como Intentando echar una mano Para que tengamos sitios Para poder entrenar Y sobre todo También darles las gracias A todos por venir Que creo que esto es lo bonito De las motos Al final La comunidad que somos Así que nada Vamos a intentar Hacer un poquito de show Para que lo pasemos todos bien Que sea posible Que no haya ningún percance Que ya en una de estas Tuve Leo Y no me apetece No me apetece No me apetece Tener más vida Así que Vamos a hacerlo mejor Pero sin hacer nuevas No me apetece 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 Chavales, estamos en la Cibeles, tío, está Pedro Moreno que tengo el vídeo ese que me enseñó a hacer saltos de freestyle, no sé si si acordáis, saltando al lado de la Cibeles ¡Qué puta locura! ¡Gracias! Bueno chicos, pues antes de despedirme de este vídeo, quería deciros que he estado sin subir vídeos porque me pasó una cosa, ha sido un mes un poco complicado, o sea, ahora ya estoy bien, pero me detectaron un melanoma en la espalda, fui para que me vieran un lunar y resultó ser un melanoma, así que en esos casos lo que tienen que hacer es como donde te han quitado el lunar, como ampliarte toda la zona para ver que no sea como extendido y luego analizan los bordes, que en mi caso los bordes están bien, así que de lujo. Lo único es que al lado de ese lunar, pues vieron otro lunar que también era raro y también me lo tuvieron que quitar y también me tuvieron que ampliar la zona, pero estaba bien. Bueno, simplemente ha sido esa ocasión, es un poco de pasar a que me hagan unos cortecitos bastante selectos por la espalda. Sí, ahí se ve. Me han aligerado peso para que ahora la moto corra más y ya está. Y lo único es, pues nada, eso, que por eso no he estado subiendo vídeos, ha sido un poquito un mes de muchos médicos, pero por suerte parece que estoy bien, estoy sano. Como siempre, daros las gracias por estar siempre ahí. Si os puedo dar un consejo dentro de lo que tal es que os echéis crema de sol, aunque sea un poco engorroso y tal, tener cuidado con el sol, echaros crema de sol y no os os pongáis ahí en las horas más puntas, porque por lo visto el sol está pegando muy duro y se te puede liar. Creo que esto nunca lo he dicho, pero os quiero un montón. Sé que no estoy subiendo tantos vídeos. En algún momento volveré a subir mazo, mazo de vídeos y muchísimas cosas. Me encantan los vlogs como el de hoy. Lo que pasa es que, como os digo, pues a día de hoy no puedo hacer tantos vlogs así porque mi vida es bastante rutinaria, diría yo, pero estoy trabajando duro para que en el futuro pueda traeros más vlogs. Así que deciros que no me olvido de vosotros nunca. Si no subo más vídeos y no hago más cosas es porque no puedo, pero llegará un momento en el que volveré por todo lo alto. No. ¡Gracias!